Luego de que se confirmara la noticia de que la actriz Patty Navidad se encuentra hospitalizada e incubada por una extrema baja en su nivel de oxigenación, una persona le dijo al diario Reforma que además la actriz había tenido diferentes contratiempos con sus compañeros del programa MasterChef Celebrity. Esto porque al parecer ella siempre se negó a cuidarse. Desde la mañana del martes 10 de agosto, trascendió que la artista de 48 años de edad tuvo que ser internada de emergencia por las complicaciones que tuvo al dar positivo a la enfermedad mundial. Por la tarde en el programa Ventaneando, se confirmó que Patty sí había ingresado a un hospital y que estaba delicada pero estable. Se informó que había presentado un bajo nivel de oxigenación y obviamente en internet rondaron miles y miles de teorías. El caso particular de la actriz ha llamado muchísimo la atención, ya que desde el inicio de la situación actual ella manifestó estar en contra de la aplicación del medicamento, en contra de este malestar. Patty Navidad hizo que le suspendieran sus cuentas tanto en Twitter como en Instagram. Esto debido a que daba información que no respetaba las reglas y las políticas de estas plataformas digitales. Después de haberse confirmado que efectivamente la actriz aún se encuentra internada, se asegura que ella está más delicada por una fuerte baja de oxigenación. Además se dijo que ella tiene malestar físico generalizado, esto por supuesto derivado al contagio de la enfermedad mundial. Esta persona también reveló que las actitudes que tuvo Patty en el reality show causaron muchas tensiones entre sus compañeros. Al parecer la artista no tomaba en serio las medidas sanitarias y se afirmó que ella nunca le hacía caso a nadie. En ese mismo programa también resultó contagiada y hospitalizada Rebeca de Alba. De ella se sabe que desde el martes 10 de agosto ya se encuentra en su casa. De acuerdo a las palabras de este testimonio se puede leer lo siguiente. No era maleducada, pero como que no quería, no acataba las normas en el foro. Con su creencia sobre la enfermedad, ni se había aplicado el medicamento en su contra. Y cuando se enfermó, tampoco se medicó. Patty llegaba a los llamados sin cubrebocas y no seguía los protocolos de sanitización y sana distancia. Según lo que dijo esta persona, Patty Navidad siempre mantuvo su actitud, aunque toda la producción le pedía acatar los lineamientos sanitarios. Al parecer esta negativa causó que varios miembros del elenco, equipo y algunos de sus compañeros no se sintieran muy a gusto. Se dijo que en el programa la mayoría de las personas estaban muy preocupadas, y no solamente por la salud de Patty, sino por su propia salud. Antes de ser hospitalizada, Patty Navidad le confirmó al periódico El Universal la razón por la cual ella no quería usar cubrebocas. Con sus propias palabras ella argumentó. No me pongo cubrebocas porque me desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo, pañoletas, mascadas. No tengo ningún contratiempo. Cubrebocas no, porque te marca todo, y es a cada rato poner a trabajar a las maquillistas. Yo no uso bozal ni cubrebocas. No obedezco a leyes ni a órdenes que le hagan mal a mi dignidad humana, y recortan mis derechos, libertades y garantías individuales. Soy libre, consciente, responsable y respetuosa de los que sí usan. No voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, tú sí, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.